Nada se esconde Pálida calma Hay canciones, cantantes, en mi caso por ejemplo que a veces prefiero hacer una nota más alta, un do o un si bemol que hacer ese sibe cuadro que me queda como de paso, pero si me animo, lo hago Lo que hicimos fue elegir siete padrinos para que cada uno tomara como ahijado a un artista de una región entonces vino Pedro Aznar, el maestro Leopoldo Federico Gabo Ferro, Diego Frenkel, Franco Luciani, Liliana Herrero, Peteco Carabajal y cada uno eligió un artista y con ellos estamos grabando este disco Habíamos pensado todo al revés, pero cuando estás grabando es ahí donde se... porque es un laboratorio grabar Es como cocinar, el cuchileguizamón decía eso. Cuando yo elegí el tema de él yo no sabía quién era él ni nada porque a mí la gente de industrias culturales que me dio los discos para elegir no nos dio los nombres de las personas ni de dónde vivían ni nada y eso a mí me pareció muy bien, claro de modo que para mí era una persona anónima que había hecho esa canción que me pareció preciosa la letra, la complejidad armónica y bueno, yo dije esta después me enteré que se llamaba Julián Venegas y que es Rosarino que levantan la mirada y fingen entender a la esperadero Soy un músico de Rosario, que en este momento en particular me siento muy emocionado, muy agradecido sobre todas las cosas por haber compartido varios momentos ya de ensayo y de escenario con Liliana, un artista que... qué voy a decir, ya todo el mundo sabe quién es, cómo canta, qué transmite y bueno, estar en un escenario con ella pegando esos agudos que te parten al medio y yo no sabía cómo sostenerlo realmente, son momentos muy fuertes Cuando Andrés me contó de la propuesta me pareció buenísimo como el proyecto, la intención que tiene esto, de mostrar la música nueva y un poco que los músicos que venimos de más tiempo atrás seamos de alguna forma como mentores o algo por el estilo de bandas que están trabajando hace menos tiempo Vamos a editar una plataforma argentina de música que se presenta hoy en realidad, esa plataforma ya está creada y todos los músicos que grabamos hasta ahora ya están subidos a esa plataforma el nombre técnico o con el que se va a conocer es PAM, Plataforma Argentina de Música y se va a poder descargar gratuitamente vía código, es decir, ya no tenés más discos no hace falta que le entreguemos 20 cajitas a un productor internacional que viene al Mika y que después no tiene ni dónde ponerlos se lleva una tarjetita muy linda, muy elegante, que tiene solamente un código con ese código accede a todos los contenidos de los Mika 2011, 2012 y 2013